X menos 8 partido de 6 igual a 3 Primero, pones un 1 donde no hay denominador Luego haces el mínimo común múltiplo de los denominadores y multiplicas cada término por ese mínimo común múltiplo y te queda 6 entre 6 es 1, por X menos 8, X menos 8 6 entre 1 es 6, por 3 es 18 Luego transpones términos menos 8 pasaría sumando y despeja la X ¿Vale? Otro Mínimo común múltiplo, 6 Multiplico cada término por el mínimo común múltiplo y luego hago 6 entre 6 es 1, por X más 5, X más 5 6 entre 1 es 6, por 4 es 24 Transpongo el 5 ¿Vale? 4X menos 8 partido de menos 2 igual a 2 Mínimo común múltiplo, menos 2 Multiplico menos 2 por cada uno de los términos Menos 2 entre menos 2, 1 por 4 que es menos 8 4 que es menos 8 Menos 2 por 2, menos 2 entre 1 es 2, por 2 menos 4 Transpongo el 8 Me queda 4X igual a 4 Y este 4 que está multiplicando pasa dividiendo 4 partido 4, 1 ¿Vale? 3X más 8 partido 4 igual a X Pongo un 1 aquí debajo, el mínimo común múltiplo es 4 Multiplico los dos términos por 4 Y me queda 4 entre 4 es 1, por 3X más 8, 3X más 8 4 entre 1 es 4, por X es 4X Transpongo Me queda 3X menos 4X igual a menos 8 Me queda menos X igual a menos 8 Y aquí hacemos el truco que he dicho antes Puedes cambiar el signo de los dos Y te queda X igual a 8 ¿Vale? ¿Vale? 3X partido 2 Menos 25 igual a X menos 20 Pongo un 1 donde no hay denominado Aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay El mínimo común múltiplo es 2 2 entre 2, 1 por 3X, 3X Menos 2 entre 1, 2 por 25, 50 2 entre 1, 2 por X, 2X Y 2 entre 1, 2 por 20, 40 Transpongo 2X y pasa restando Y menos 50 pasa sumando Y me queda que X es igual a 10 Pongo un 1 donde no hay denominado El mínimo común múltiplo de 5 y 2 ¿Cuánto es? 10 10 entre 5, 2 2 por X más 4 Menos 10 entre 1, 10 por 1, 10 10 entre 2, 5 por X, 5X Y 10 entre 1, 10 Por X, 10X Quito paréntesis No se quitan, se multiplican 2 por X, 2X Más 2 por 4, 8 menos 10 Igual a 5X menos 10 X Transpongo Me queda 2X Menos 5X Más 10X Igual a menos 8 Más 10 2X menos 3 Menos 5X menos 3X Más 10X 7X Menos 8 más 10, 2 Me queda que X es igual a 2 partido 7 3X partido 5 menos 9 Igual a 2X partido 6 Menos 7 El mínimo múltiplo Pongo un 1 aquí Es 30 30 entre 5, 6 por 3X 18X Menos 30 entre 1, 3 por 9 270 Igual a 35 por 2X 10X Menos 30 por 7, 210 Transpongo 18X menos 10X Igual a menos 210 Más 270 8X igual a 60 X igual a 60 partido 8 Que hay que simplificar siempre Y me queda 15 partido 2 Y ahora yo te pregunto ¿Quién aprende?